Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo el unboxing, review y análisis de estos micrófonos de Maono. Son inalámbricos, los BWM620. Cuentan con cuatro niveles de grabación, dos niveles de cancelación de ruido y lo más sorprendente, una grabación de hasta 100 metros. Así que sin más dilación, comencemos. Muy bien, comencemos como siempre con el unboxing del producto. En la parte delantera de la caja nos trae una imagen en la que muestra el estuche con los transmisores, así como con los micrófonos. Y también en la parte de abajo, los colores disponibles. Esto también va a depender de qué versión quieres, si la versión con USB tipo C o con la versión Lightning. Luego, en la parte trasera o en la parte de abajo de la caja, nos muestra sus principales características, las cuales ya veremos a detalle más adelante. Luego, ¿qué nos vamos a encontrar adentro de la caja? Un manual, el estuche de carga con los micrófonos y el transmisor, así como también unos imanes que ya les diré más adelante para qué son, y también su cable de carga. Por cierto, en la parte de abajo, no se olviden de quitar los plastiquitos de las gomas antideslizantes. Bien, ahora sí pasemos a ver las características y todo lo que nos trae este par de micrófonos con transmisor. Con respecto a la caja, sí es prácticamente todo de plástico. No se nota una calidad 10 de 10, pero sí lo podría un 7.5. Tenemos en la parte de arriba lo que es el nombre de la marca. En los costados no tenemos nada. En la parte de atrás tenemos el conector USB tipo C para cargar lo que es la caja y los micrófonos. En la parte de adelante tenemos lo que es unos LEDs que nos van a indicar cuando los micrófonos estén cargando. En este caso, los voy a sacar y los voy a poner para que vean cómo se encienden. Van a permanecer parpadeando cuando los micrófonos estén cargando, pero en este caso se han apagado porque los micrófonos están cargados al full. Y tenemos aquí un botoncito que esto sí me parece un detallazo para que no se esté abriendo la caja. Si hacemos así, no se va a abrir. Sí o sí tenemos que presionar este botón para que se abra nuestra cajita con nuestro transmisor y nuestros dos micrófonos. En la parte de abajo tenemos lo que es el código y un detalle también súper chévere. Cuatro gomas antideslizantes para que cuando estemos trabajando en una mesa o alguna superficie que no sea directamente plana, los micrófonos o prácticamente la caja no se mueva. Hago aquí lo que es un poco de fuerza, sí o sí tengo que levantarlo para que se mueva. Entonces ese es un detalle súper chévere. Y eso sería prácticamente en la caja. Pasemos a los micrófonos. ¿Qué encontramos aquí? Dos micrófonos y encontramos un receptor. En este caso vamos a encontrar un receptor en dos versiones, aunque ya posiblemente esto más adelante se quite, en versión USB y para los iPhones anteriores en versión Lightning. En la base de carga tenemos justamente pines para lo que son los dos micrófonos. Esto de aquí no tiene ningún pin, así que asegúrense de ponerlo aquí y no se mueva. Los pines si son magnéticos, como pueden ver aquí, se adhieren muy fácil, muy rápido, son muy potentes. La cajita, tenemos en la parte de abajo cuatro gomas antideslizantes que la verdad funcionan muy bien. Yo hago aquí el amán de empujarlo para que no se mueva cuando lo tengas alguna mesa, otro objeto lo mueva. Están muy buenas las gomitas, de verdad no hace que se mueva el producto. Tenemos un clic aquí para abrir la tapa, ya que está asegurada, o sea, sí o sí tenemos que darle clic aquí para que se abra. Y como pueden ver, así es la caja, así son los micrófonos. Ahora, ¿cómo funcionan? ¿Qué opciones tenemos? En la parte de aquí, en lo que es receptor como tal, tenemos el USB, ver qué micrófonos se han conectado. En la parte de aquí, la cancelación de ruido y si se está transmitiendo la información. En la parte de abajo, ¿qué tenemos? Un botón para silenciar los dos micrófonos, si los dos los estamos utilizando al mismo tiempo. Y tenemos lo que es un nivel de volumen. Nivel 1, 2, 3 y 4. ¿Esto para qué nos va a servir? Si estamos utilizando el micrófono directamente en nuestra boca, aquí prácticamente no me ven, ya les pondré el ejemplo. Les recomiendo que lo utilicen hasta nivel 1 nada más, o nivel 2 máximo, si lo tienen un poquito alejado de la boca. Si están en un sitio con mucho ruido, y aquí sí podríamos exagerar, les recomiendo utilizarlo hasta nivel 3 si lo están usando como solapa, ya sea en el cuello, un poquito más abajo en el pecho. Con este nivel de aquí, vamos a aumentar lo que es el nivel de decibeles o el nivel del micrófono para que nos detecte nuestra voz. Entonces, eso tenemos prácticamente en el receptor. Como les dije, con esto de aquí, vamos a poder silenciar ya sea uno o los dos micrófonos que tengamos conectados. Lo vamos a poner a un costado. En el micrófono como tal, tenemos cosas buenas y cosas malas que no solo yo estoy de acuerdo, sino que he visto en otros sitios. ¿Qué tenemos arriba? El botoncito para activar la cancelación de ruido que tenemos en dos niveles. En el primer nivel, vamos a cancelar hasta 20 decibelios, que es un nivel que se recomienda, como dicen ellos, en su página web para interiores, ya sea que estés grabando en tu cuarto, en un departamento. Tengamos uno que otro ruido, como puede ser el ruido del PC, un ventilador, lo que sea. Si presionamos una vez, se va a activar la cancelación de ruido. Como pueden ver aquí, se activa un botoncito. Si presionamos una segunda vez, se activa el segundo nivel, que es una cancelación de ruido que dice en su web que son para exteriores, que te cancela hasta 25 decibelios. Lamentablemente, aquí esta es una de las cositas malas, de que si volvemos a presionar, ya sería la tercera vez que presionamos, se cancela, valga la redundancia, la cancelación de ruido. Pero lo malo es que no sabemos en qué nivel de cancelación de ruido estamos. O sea, mentalmente, o viendo aquí lo que es la pantallita, tendríamos que saber en cuál de estos niveles estamos. Presionamos una vez, cancelación 1, 20 decibelios, menos 20 en este caso. Presionamos menos 25, que sería en exteriores. Una tercera vez y se apaga la cancelación de ruido. O sea, el micrófono como tal, limpio el sonido. Tenemos otro botoncito que es el de apagado o encendido. En el caso de que lo saquemos de la caja y no esté funcionando, como pueden ver, ahí se apaga. Mantenemos un rato presionado para que se encienda. En la primera pantallita o en el primer LED, tenemos lo que es la batería. Cuando esté en un nivel bajo, prácticamente un 15, 20%, va a comenzar a parpadear en rojo. Ese es el único indicador que tenemos. O sea, no tenemos otro indicador. En la parte de arriba tenemos lo que es una entrada de micrófono. ¿Por qué? Literalmente, este sirve como transmisor y como micrófono. ¿Pero qué pasa? Si tú tienes un micrófono de solapa, se podría decir mucho mejor, con cable o que te lo puedas utilizar mejor, ya sea directamente como un cantante a lo que es la boca. Este lo podemos utilizar solo como un transmisor. Ponemos aquí entrada de micrófono, no podemos utilizarlo para monitorear el audio. Podemos utilizarlo como micrófono. Podemos, no sé, utilizar la solapa tipo micrófono de televisión en nuestra parte detrás del bolsillo. Y como les dije, con un micrófono de cable, utilizarlo de esa manera. Tenemos en la parte del costado lo que son los micrófonos o la cancelación de ruido. Tenemos un botón para silenciar. Como pueden ver ahí, está silenciado. Nos sale el LED en rojo. Disculpen ahí. Nos sale el LED en rojo. ¿Qué más tenemos aquí? Este botoncito que nos muestra en la parte de atrás es con una nota musical. Pero es un botón que a muchas personas les gusta, otras no. Posiblemente no lo utilicen y es como que un eco. Esto es por si esto se utiliza mucho en China. Las personas que hacen transmisión en vivo cantando. Presionamos aquí y le vamos a meter un eco como un pequeño efecto. Un pequeño, no autotune, pero sí una mejora de voz, entre comillas. Que como les digo, no a muchas personas les gusta. Ya les voy a mostrar la prueba. Esto de aquí sí es incómodo. Esto, como les dije, es un producto chino que en sí es muy bueno, pero tenemos ese pequeño efecto de sonido. Y nada más. Eco para lo que es canciones. Mutear los micrófonos. Si queremos utilizar otro micrófono de solapa. Lo que es cancelación de ruido y apagar. Y en la parte de abajo tenemos otra cosa interesante. Aquí sí vamos a poder conectar audífonos para monitorear el audio o cargar solo el micrófono como tal. En caso de que no tengamos la base de carga. Vamos a poder utilizar aquí lo que es un cable USB directamente para cargarlo. Entonces, ¿qué más tenemos luego de haber visto todos los botones? En la parte de atrás tenemos una solapa. Como cualquier micrófono. Pero esto de aquí se me hace... Que sí es muy bueno, pero te obliga prácticamente a utilizarlo lo que es en un borde de tu polo. Camisa, remera, como quieras decirle. Pero sí o sí no va a tener a veces mucha presión. O si estás haciendo una entrevista caminando, esto a veces se mueve. Eso es lo malo. Y la calidad de audio, más que la calidad, lo que es el volumen falla. Entonces tenemos un pequeño accesorio que he visto que muchas personas están obviando. Tenemos estos dos imanes que lo han visto en el unboxing. Eso sí o sí, tengan mucho cuidado porque son muy fuertes. Se adhieren muy fuerte, la verdad. Tengan cuidado si les presionan. Tenemos dos, justamente para los dos micrófonos. ¿Cómo funciona? Nos vamos en la parte de atrás y con el logo de Mahono hacia la parte de afuera, hacia nosotros. Vamos a poner el imán. Ponemos aquí uno. Y ponemos aquí otro. ¿Esto para qué nos va a servir? ¿Para qué va a ser útil? Para poder utilizarlo en cualquier parte de nuestra ropa. Esto es para mí mucho más fácil para poder microfonear a otra persona, a nuestro entrevistado. Y eso es prácticamente sencillo. Como les dije, son muy fuertes. Eso sí, tengan cuidado. Para ponerles un ejemplo rápido nada más, aquí en mi polera. Lo pongo aquí encima y listo. No se cae, a mi parecer. Este es un muy buen accesorio que han incluido aquí los de Mahono para poder microfonearnos en cualquier sitio de nuestra ropa. Ahora, ¿cómo sabemos que está conectado? Vamos a hacerles aquí un ejemplo. Es directamente el receptor. Se va a cargar directamente lo que es con el celular. Ya detecta lo que es la reproducción de audio. Reproducción de sonido puro USB. Vamos a sacar directamente el otro micrófono y se debería detectar de manera automática. Como pueden ver, TX ya está. Vamos a sacar el otro. Directamente, como han visto, se enciende solo. Y TX significa que ya está transmitiendo. Y el otro está recibiendo. Vamos a hacer la prueba. Vamos a presionar lo que es aquí el Mute. En este caso, como pueden ver, los LEDs en la parte de abajo se apagan al presionar. No nos sale el LED rojo como cuando presionamos el Mute en la parte de acá. Quiero que vean. Sino que directamente ya nos sale de que no se está transmitiendo el audio. Entonces, desde aquí podemos controlar. Una cosa muy interesante que no lo había mostrado hace ratito en el tema del receptor. Si nos fijamos, aquí tenemos otra entrada de audio en la que esta sí la vamos a poder utilizar para monitorear el audio. Entonces, ahora sí. Una vez vistas las características, pasemos a la grabación de audio. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la grabación, calidad de sonido, ciertas especificaciones que hace rato no les dije que era necesario mostrarles aquí. Pero primero quiero que escuchen que estoy grabando directamente desde el celular. Esto lo hago para que vean la diferencia tanto de calidad de sonido, distancia y justamente la característica que tiene este micrófono. Si bien es cierto, ahorita me escuchan bien por el tema también del celular que es un S24 Ultra. La calidad de sonido, si bien es cierto buena, el volumen puede ya cambiar. Entonces, ahora sí. Van a ver la velocidad que es una conexión entre 5 y 8 segundos. Vamos a esperar aquí que se active. Y como pueden ver, ya se está grabando directamente con el micrófono. Ahora sí, nos vamos a ir justamente hasta allá, hasta el fondo que son unos 100 metros. Bien, ahora vamos a hacer todas las pruebas. Como ya ven, estoy a 100 metros. No sé si lo dije hace un momento, pero hasta el finalizar el parque, según Google Maps, hay unos 115 hasta unos 120 metros. Así que estoy prácticamente en ese rango. Primero vamos a hacer todas las grabaciones aquí en este parque, que si bien es cierto, no hay mucho ruido, como se puede ver. Ya me voy a ir a la parte final. Espérense hasta ahí, que voy a un sitio donde hay bastante ruido para escuchar lo que es la cancelación de ruido. Primero, mientras estamos hasta los 100 metros, me voy a ir acercando para probar todas las características y decirles una que otra cosa. Estamos transmitiendo y también con volumen 1. Por favor, ahí súbele el nivel de grabación a volumen 2. Y esa es prácticamente la recomendación que yo les hago. Ponerlo en volumen 2 cuando grabas en exteriores. Cuando grabas en interiores, te recomiendo que pongas el nivel de grabación 1 nada más, ya que no va a captar mucho sonido, sino directamente lo que es de tu voz. Ahora voy a activar lo que es la cancelación de ruido nivel 1. Como les dije, esta cancelación de ruido es prácticamente nada más para interiores, uno que otro sonido, alguna reverberación que hay, un ventilador que tú tengas. Con nivel de cancelación de ruido nivel 2 aquí y con volumen 2 en lo que es el receptor, que también ahorita me están escuchando. Voy a decir ciertas características, aprovechando que está pasando ahí la moto. Primero es que si bien es cierto en su página web nos dice que tiene una duración de batería de 6 horas, más la carga que son 12 horas, esto es si utilizas los dos micrófonos al mismo tiempo. Entonces ahí serían unas 18 horas. Si tú vas a grabar así lo que es un videoblog nada más tú, ahí serían 6 horas de un solo micrófono, agarras el otro, serían otras 12 horas de grabación continua. Pero mientras el otro carga sumando todos los micrófonos serían prácticamente 24 horas. Ahora voy a apagar lo que es la cancelación de ruido, lo pueden ver aquí, y vamos a subir el nivel de volumen de grabación al nivel 3. Vamos a hacer todos los niveles para que ustedes juzguen por ustedes mismos. Voy a mantener prácticamente la misma distancia, por eso les recomendaría si ya se escucha muy fuerte que bajen el volumen, estamos más o menos una cuarta. Y la última característica que no lo dije hace un momento porque quería que lo escuchen, es que tiene una especificación acá, que es como si fuera un eco, un eco de una iglesia o como si fuera un mini autotune para mejorar al momento de cantar. Porque si bien es cierto, al ser un micrófono chino que es muy bueno, en China se hace mucho lo que son las transmisiones en vivo por TikTok y cantan. Entonces vamos a activarlo, también lo pueden ver aquí, justo en la parte anterior del video lo dije. Vamos a activarlo y posiblemente ahora escuchen un eco. Esto, como les dije, para cantar, modo de karaoke, para hacer una que otra característica. Vamos a activar mientras pasan las motos la cancelación de ruido para que vean el nivel 1, nivel 2, mientras escuchan ahí. Y vamos a apagar ahora lo que es el eco. Ahora, ya para última prueba, por favor súbele al nivel 4. Y ahí sería el nivel de grabación de volumen 4, sin cancelación de ruido. Ahora sí, para terminar el video vamos a ir a un sitio donde hay mucho ruido. Bien, ahora hemos venido a un centro comercial, que a mí me parece que sería el mejor escenario donde podríamos probar los micrófonos. Nuevamente voy a estar con un volumen normal, no estoy gritando ni nada. Estoy grabando directamente con el celular para que escuchen el ruido que hay y pasemos de nuevo. Nuevamente por todos los niveles de grabación que hay, con cancelación de ruido y demás. Ahora sí, vamos a conectar lo que es el micrófono. Listo, ya se conectó lo que es el micrófono. Estamos en nivel de grabación volumen 1, con la cancelación de ruido. Me he dado cuenta con la experiencia que tengo, que a pesar de que tú apagues la cancelación de ruido, si vuelves a encender y apagar el micrófono, directamente se va a activar la cancelación de ruido. Ahora lo voy a apagar, 1, 2, y ahí ya estamos sin cancelación de ruido. Me voy a callar para que escuchen. Vamos a pasar ahora, el nivel del receptor está en volumen 1, cancelación de nivel 1. Me callo otra vez para que escuchen el nivel de cancelación de ruido que tiene. Y vamos a pasar al nivel de cancelación de ruido, nivel 2. Espero que se haya escuchado y se aprecie. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar directamente a la grabación de nivel 4, hasta el fondo. Me callo nuevamente para que escuchen. Y vamos a pasar nuevamente al nivel de cancelación 1. Ahí están escuchando directamente y también para que escuchen mi voz voy a decir un par de palabras. Vamos a pasar ahora al nivel de volumen 2, que a mí me parece que es lo mejor. En el nivel tanto de cancelación de ruido como de grabación de tu propia voz. Vamos a apagar la cancelación de ruido. Me callo para que escuchen. Cancelación 1. Cancelación 2. Con esto entonces ya me estaría despidiendo. Para decir el precio final, este micrófono al menos en dólares está en 54 o 55 dólares. Lo pueden encontrar en oferta, ya sea en Aliexpress o en los enlaces que les dejo en la descripción. Espero que el video les haya gustado. Les invito a dejarme un me gusta, suscribirse al canal y darle click en la campanita. Seguirme tanto en Instagram, que se los dejo aquí. O en el grupo de Telegram, donde voy a estar subiendo justo estos días más reviews. Eso sería todo. Hasta pronto.